¡Somos todos! 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 Si una mujer está llorando, en su ocasión le pongan la atención. Si una mujer está llorando, no le tengan compasión. Porque atrás de cada llanto, se te espera tremendo burlón, tremendo burlón. Saca Bacalés, canto, mami, mi amo. Saca Bacalés. Saca Bacalés, canto, mami, mi amo. Saca Bacalés. 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 La vida continúa 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 Pase lo que pase La vida continúa Pase lo que pase La vida continúa A doble doble La vida continúa La vida continúa La vida continúa La vida continúa